La inminente llegada de la fecha del armado del árbol de navidad nos invita a hacer un poco de historia sobre el significado de los símbolos y con los amigos de Dona Fiori aprenderemos un poco. Es posible que el primer árbol navideño como se conoce en la actualidad surgiera en Alemania donde se implantó por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la navidad comenzando así su difusión. El árbol de navidad recuerda al árbol del paraíso de cuyos frutos comieron Adán y Eva pero también simboliza al árbol de la vida eterna. La forma triangular generalmente una conífera representa a la santísima trinidad. La tradición de donar el árbol navideño pareciera que se inició en Alemania y Escandinavia en los siglos 16 y 17 extendiéndose posteriormente a otros países europeos. Para su decoración se emplea en la actualidad gran diversidad de objetos y elementos siendo los más tradicionales las estrellas o puntales colocadas generalmente en el extremo más alto del árbol. Representa la fe que debe guiar la vida del cristiano recordando a la estrella de Belén. La tradición de las esferas o globos al parecer se remontan a San Bonifacio que adornó el árbol con manzanas representando con ella las tentaciones. Hoy día simbolizan los dones que dio Dios a los hombres. Las cintas o lazos representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de los dones que se desean dar y recibir. Y finalmente las luces en un principio velas representan la luz de Cristo. Si les gustó la historia compartiremos otra la próxima semana.